Este capítulo es un sermón profético. Jesucristo nos llama la atención sobre algunas enseñanzas e informaciones esenciales. Número 1. En los tiempos finales, muchos se presentarán como el Cristo y a muchos engañarán. Número 2. Guerras, rumores de guerras y otros eventos catastróficos son señales del fin de los tiempos, pero no son señales finales o definitivas. Número 3. Los fieles serán llevados ante los tribunales, serán juzgados, serán amenazados, serán odiados. Este será el precio de la fidelidad a Dios. Número 4. Sólo quien persevere hasta el fin será salvo. 5. La venida de Cristo no será secreta o silenciosa. Él vendrá con poder y con gran gloria. Por lo tanto, nada de rapto secreto. La venida de Cristo será visible a todos. Número 6. Todo esto requiere una postura constante. Vigilar, vigilar siempre. Estar atento siempre. Las palabras de Cristo son claras y seguras. Perdemos mucho si no prestamos atención a sus orientaciones. Y ganaremos la vida eterna si estamos atentos a lo que Él dice y hacemos lo que Él dice. Bendiciones.